No conozco muy bien el contexto, pero creo que había leído Maritza Carrillo, apoyo total para Andrés Durán, dice acá, sobre el tema de Andrés y sobre el tema de la prefecta de Esmeraldas, pero leía el mensaje de la prefecta que le mencionaba que iba a empezar un proceso legal, que estaba con sus abogados, y que básicamente la molestia era porque el periodista revelaba su patrimonio y consideraba que era una vulneración cuando Esmeraldas atraviesa episodios muy grotescos de inseguridad y decía que por esa información, en contexto, las bandas podrían considerar atacarla, secuestrarla, extorsionarla y lo culpaba de lo que le pueda pasar a su familia. Esa es la respuesta de ella. No he tenido la oportunidad de revisar lo que revela el periodista porque entiendo que la revelación de él y la investigación supone vínculos extraños. Por ahí va, porque no podría ser de otra manera, Tamara. No es ilegal ni pecado que usted tenga una posición económica buena. Lo ilegal es que esa posición económica venga de extraños lugares. Sí, de hecho, creo yo que todas las personas que llegan al poder público tienen que tener ese escrutinio. Ah, sí, sí, por supuesto. De hecho, lo hacen. Perdón, Tamara, que te molesta. Lo hacen. En Contraloría. Así es. Y está bien. Está bien si tienes recursos. Y está bien también que no tengas recursos y que busques a través del trabajo público poder crecer y poder aspirar, ¿no? A una vida, digamos, no de riqueza, porque no entras al poder público o a ejercer un rol público para hacerte rico, sino para servir, pero sí para poder vivir dignamente y poder cubrir tus necesidades. Lo que sucede después de que Andrés Durán comparte la información que tiene es este mensaje de WhatsApp. Cuando yo lo leí honestamente, yo hablaba con César, que es mi amigo, y hablo con todos mis amigos y siempre estamos analizando muchas cosas. Le decía, a mí no me parecía como una amenaza y una intimidación de una autoridad que le está diciendo al periodista me voy a defender con las herramientas legales que me amparan y poder un poco decirle, bueno, también me ha expuesto usted por su investigación a mí y a mi hija, pero lo que sucede en eso, y aquí te invito a ti y a todas las personas que nos están escuchando, es que esta señora pierde los papeles y los roles en un video. Ok, eso lo he visto. Totalmente descontrolado y fuera de sí, casi, casi como el mismo concejal de Salinas. ¿En serio? Descontrolado, fuera de sí, sí, en un video que ya existe una amenaza clara y que ya existe inclusive insultos y todo. Pero video para Andrés. Andrés, sí, Andrés Durán lo postuló en su Twitter, por favor vayan a verlo, y es una señora que pierde los papeles y pierde los roles. Y creo yo que cuando eres autoridad, eres crítico. Somos imagen pública, Nelson, tú y yo nos están criticando, inclusive muchas veces agrediendo que tenemos que ignorar, pero estamos ahí, digamos, expuestas y expuestos a una crítica pública. No se diga las autoridades que están ejerciendo ese poder público para servir a la gente. Tienen que un poco, más allá de tener la piel dura, como se dice, sí tienen que tener la capacidad de asumir esas críticas e inclusive poder defenderse legítimamente si esto conlleva inclusive a procesos legales de denuncia por defender su honra, porque tienen también ese derecho, ¿no? Pero lo que no pueden hacer es aparecer en videos perdiendo los papeles totalmente irracional y amenazando y agrediendo a quienes están, digamos, criticándoles, ¿no? Tamara, acabo de ver ahorita el video. ¿Qué te parece si lo pongo para que la gente... Ya, tú no lo vas a poder ver, ya, tú vas a solamente verme a mí. No, ya, con el otro dispositivo. Ah, ya, con el otro, ya, perfecto, ya. Entonces, para... porque sí, ahorita, 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 y vea que ya lo hago incluso noticia en la tarde. Voy a poner el video, voy a ponerlo en... Mi querida producción, por favor, en... ¿Cómo hacemos esto? Déjeme, déjeme acomodarme. Ah, ok, ahí está. Lo vamos a ver, entonces, este video. A ver, ya sí se va a escuchar. Adelante. Te metas con una hija mía y que digas esas injurias que estás diciendo y que tú te metas con mi provincia, llamándola provincia roja, eso, si no te lo permito. Idiota, payaso, mequetrefe, ¿qué es lo que te crees? ¿Qué es lo que te crees? Esmeralda es tierra verde, para ti y para cualquiera. Y si estamos ahorita viviendo lo que estamos viviendo, es por tu patrón Correa. Por él estamos viviendo lo que estamos viviendo. Perdón, creo que... ¿Por qué no puedes contestar? Oh, perdón, perdón. Lo que le pregunté a Caruguerra. Lo que le pregunté a Caruguerra. Lo que le pregunté a Caruguerra, por lo que le pregunté a Caruguerra. Yo lo estoy escuchando por interno, pero no lo estamos viendo. Ok, fue error mío, error mío, esperes un ratito, error mío. Error mío, disculpen, disculpen. A ver. Eso pasa cuando seas en vivo, ¿ah? Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. Ok, ahora sí, ahora sí se va a poder ver, ¿ya? Te metas con una hija mía y que digas esas injurias que estás diciendo y que tú te metas con mi provincia llamándola provincia roja. Eso, si no te lo permito. Idiota, payaso, mequetrefe. ¿Qué es lo que te crees? ¿Qué es lo que te crees? Esmeralda es tierra verde para ti y para cualquiera. Y si estamos ahorita viviendo lo que estamos viviendo es por tu patrón Correa. Por él estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Por qué no puedes contestar lo que le pregunté a Carlos Vera o lo que Carlos Vera me pregunta a mí? ¿Por qué no lo contestas tú? ¿Por qué dice Rafael Correa que ustedes y tu jefe si pueden parar todo lo que está pasando de muertes, de sufrimiento, de delincuencia, ¿con qué seguridad lo dicen? ¿Por qué dice el candidato a la asamblea de aquí, de la provincia de Esmeraldas, por tu partido, Correísta, que si no ganan tienen que ser corriendo? Si no ganamos ahora debemos arreglar maletas de hitos. Probablemente nos toque eso. ¿Por qué dijo Andrés Arauz que se va a sentar con los diez más buscados de cada provincia que está pasando por estos momentos difíciles? Nosotros vamos a hacer que coordine y vamos a armar la mesa de justicia, lo ha dicho Luisa González con firmeza y vamos a sentarnos en la mesa con los diez más buscados de cada provincia para empezar a poner orden en todo el país. Se va a sentar. Si se sienta es porque los tiene ya focalizados y sabe que puede conseguir resultados porque lo maneja ¿quién? Esa pregunta te la dejo a ti. Lo que tú digas tienes que sostenerlo y lo vamos a llevar a juicio señor Andrés Durán que no te conozco ni sé qué pato puso ese huevo. Tu mamá ha de estar en el espejo diciendo ¿por qué te parí? ¿por qué te parí con esa lengua tan larga? Bueno, eso lo compartía el propio Andrés Durán voy a regresar por favor acá ahora sí pero no te conozco y no te conozco